Hola, esta día nos encontramos en el baño y baño Los Barillos, conocidos como el manancial. Ahorita aquí vamos a buscar comida. Vean qué bonito. Ahí está la isla. A bañarme con todo, nos podés decir qué bonito. Vamos a ir a buscar un sotón. Como pueden ver, miren aquí hay casa. Es como un pueblito adentro del barrio. Vamos a ir a ver qué hayamos de comer. Vamos a ir a buscar una sopita de gallina, pero creo que no vamos allá. Así que será de pollo. También hay videos de son típicos. Son los pastelitos, la yuca, las manadas, papas. Vean, los pastelitos. Mira ese pollo. Pero de mentira. De mentira. Aquí se ve que es bien grande. Bonito para compartir en formilla. Hay ropa. Por si usted ya le olvida el calzón, puede venir y buscar uno aquí. Hay frutas. La fruta. Hay cancha. Para venir a echar su mamá. Aquí se celebra lo que es el festival de la naranja. Aquí ve. Por ahí están los comedores. Y allá están los hogares. Por aquí encontramos más comidas. Por aquí está mi tía. Y allá buscándola conmigo. Con la cartelita. Y después está fea la fruta. Y la abuela. Bueno, hasta aquí les dejamos este video. No encontré sopa de gallina, solo de pollo. Y le disse para Hollywoodым. Aquí está llegamos, ch Yuhei Miui.